¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos. Hoy es martes 27 de julio. El presidente Guillermo Lazo analiza cubrir la deuda al IES con activos del Estado a través de la creación de un fondo por 10 o más años. Para analizar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos acompaña César Rodríguez, miembro del Consejo Directivo, como representante de los empleadores a quien le doy la bienvenida a este espacio. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Buenos días a los televidentes. Antes de analizar este anuncio que hizo el presidente Guillermo Lazo sí me gustaría empezar más bien por actualizar esa situación del IES que tanto preocupa. Se ha dicho que hay una deuda entre pensiones y salud por más de 7.300 millones de dólares. Eso es lo que se calcula al menos. ¿Podría quizás, como decía yo, actualizarnos a qué responde esa deuda? ¿Qué rubros son los que aglutinan la misma? Bueno, el rubro que usted ha mencionado efectivamente corresponde al no pago de la deuda de pensiones durante todo el año 2021. No se ha aburrido nada. Y a la falta de pago histórico de la deuda de salud. La deuda de salud se origina principalmente en dos grandes rubros, que son el rubro que corresponde a las enfermedades catastróficas y el rubro que corresponde a la atención de salud a los jubilados. Ninguno de estos dos grandes rubros, que suman entre los dos, más o menos 600 o 700 millones de dólares por año, ha sido pagado históricamente en los últimos 20 años. Pero sería bueno entender, ¿no? Se habla de deuda negociada y deuda no negociada generalmente cuando uno analiza este tema del IES. ¿Cuál, a qué pertenece cada una de esas deudas? Bueno, es importante identificar que en el IES se considera deuda negociada, toda deuda que ya tiene plazos para ser pagada y tiene compromisos de pago. En ese caso se encuentran, por ejemplo, lo que se llamarían los bonos del Estado, los préstamos filografarios, etcétera, que son valores que suman más o menos 21 mil millones de dólares que se encuentran administrados por el IES. Pero la deuda no negociada es toda aquella deuda que todavía no tiene una fecha de pago. Por ejemplo, valores por pagar de la deuda del tema de pensiones, que debió haber sido pagado mensualmente y no se ha pagado. Valores por pagar por salud que ni siquiera se encuentran registrados en el presupuesto general del Estado, lo cual es mucho más grave todavía porque el gobierno no tiene una contrapartida para el pago. Ahora hay un arrastre de esa deuda que viene ya desde hace algún tiempo atrás y ante esa situación la problemática que hay y hacia dónde se proyecta el escenario, que es bastante preocupante, se hizo este anuncio por parte del gobierno de buscar una solución para cubrir esa deuda a través de activos del Estado. No se ha explicado cómo se va a instrumentar la vía, cuál va a ser ese mecanismo jurídico que se va a aplicar, ni cómo a lo mejor se lo va a hacer. Se ha delineado en grandes trazos hasta ahora, pero ¿cómo reciben ustedes esa iniciativa o esa solución que está planteando el Ejecutivo? Bueno, es muy interesante haber escuchado al Presidente de la República este ofrecimiento realizado a nivel internacional, porque hasta ahora no habíamos tenido una retroalimentación del gobierno de cuál sería la alternativa para el pago de la deuda. Creemos que recoge algunas opiniones que ya se han dado a nivel de las cámaras de la producción de usar los activos líquidos del Estado, que tienen liquidez, que no son activos en mala situación, para el pago de la deuda. Así, ya desde hace más de un año, se viene conversando con algunos funcionarios del gobierno anterior para ver la posibilidad de, por ejemplo, el pago con las acciones del OCP, que en el 2023 va a regresar a manos del Estado. Esto significaría un ingreso de los rendimientos que tiene ese oleoducto. Otra alternativa que se ha hablado es la posibilidad de comprar parcial o totalmente las acciones del Banco del Pacífico, lo cual también significaría un importante avance para el IES, porque nos permitiría tener un banco que nos soporte, sobre todo en el tema del crédito hipotecario, que es un crédito de amplia cobertura en el país. Ahora, definitivamente, como ya le mencionaba, pues hay que ver cuál sería la vía de aplicación, aterrizar ese tema ya localmente, porque estas fueron declaraciones que hizo el presidente en una entrevista dada a una cadena internacional, y desde ahí ya se habla incluso de hacer una reforma al sistema de pensiones, se habla incluso de recalcular ese 40% que debe de dar o cubrir el Estado, bajar ese monto. ¿Qué tan sostenible es en el tiempo mantener ese 40%? Bueno, yo creo que debería ser sostenible, eso se encuentra en la ley, para hacer un cambio debería haber un cambio de ley, porque está en la ley de seguridad social, pero sin embargo es viable totalmente hacer algunas reformas en el tema de pensiones, sobre todo en la forma de cálculo de la pensión. Hasta ahora se calculaba sobre los cinco mejores años, esto es posible, de acuerdo inclusive a la ley existente, llegar hasta los 20 mejores años. Esto ayudaría a que la persona también busque aportar sobre los valores reales que recibe, y pueda de esa manera ahorrar más en el transcurso del tiempo, y desfinanciar menos también el tema de las pensiones al IES. O sea, es un paso importante que se tiene que estudiar dentro del consejo directivo, y se debería ya proponer y sacarlo adelante para mejorar el tema de las pensiones. Bueno, son opciones que están ahí sobre la mesa, pero usted ha mencionado, y con preocupación, que al momento solo hay 20 millones de dólares de liquidez en el Fondo de Salud. ¿Cómo se está haciendo para cubrir ese déficit que se genera y que va aumentando? Bueno, la administración del IES se encuentra trabajando, buscando recursos de diferentes maneras. Hay algunos recursos por cobrar internamente entre los diferentes fondos, como principalmente el Fondo de Seguro Social Campesino, el Fondo de Riesgo de Trabajo, que tienen algunos recursos por pagarle al Fondo de Salud. Estamos estudiando ya para cruzar esas cuentas, se está buscando reducir algunas inversiones que se iban a hacer este año, para poder tener liquidez, y lamentablemente también tenemos el problema de que va a haber falta de pago puntual a los prestadores externos. Esa es una realidad que no hay cómo esconderla, los prestadores lo saben, y eso podría redundar en alguna dificultad para trasladar pacientes hacia el sector privado. Ahora, ¿pero cuánto bordea ese déficit? Bueno, ese déficit se tiene estimado hasta fin de año, hasta diciembre, de acuerdo a los cuadros proyectados que tiene el IES, que va a pasar los 300 millones de dólares. Estamos hablando de 50 millones, más de 50 millones mensualmente. Más o menos 50 millones de dólares mensuales en lo que quede el año. ¿Y con las vías que están analizando para poder tener o tratar de cubrirlos, ¿es suficiente? No, definitivamente no. Estamos seguros de que el gobierno también está analizando ya alguna manera para auxiliar al Fondo de Salud, que ha venido soportando el tema de la salud, no solamente en el tema de la pandemia, sino también en el tema de enfermedades catastróficas y atención de salud a los jubilados, sin recibir la contraparte de pago de parte del gobierno. ¿Ese es el motivo de ese desbalance, esa diferencia que hay entre ingresos y egresos del IES? Sí, efectivamente. Esos son los motivos. Está clarísimo. En el caso de las enfermedades catastróficas, hasta el 2008 estaba en la Ley de Seguridad Social, a partir del 2008 ya está en la Constitución, que establece que todo el pago de las enfermedades catastróficas les corresponde al gobierno central. Y en el caso de los jubilados, desde el año 2000 que salió la ley, se encuentra la ley que el pago de la salud a los jubilados lo hará el gobierno nacional. O sea, estamos esperando... Bueno, históricamente nunca hemos podido llegar a acuerdos en el IES con respecto a este pago y esperemos que lo podamos hacer ahora. ¿Y por qué resulta tan difícil al punto de hoy acumular pues esta deuda gigantesca y poner en riesgo el sistema de salud, ante el hecho de que no hay esa liquidez? ¿Qué hace que haya crecido tanto esa deuda? Bueno, que los gobiernos de turno siempre han visto que el Seguro Social tenía maneras de ir financiando este pago de la salud y en lugar de cumplir sus obligaciones daban largas. Recordemos que hace unos 10 años aproximadamente en el gobierno del economista Correa inclusive se dio de baja 2.500 millones de dólares en la deuda de salud. Esto fue un escándalo nacional que finalmente la Contraloría logró controlar y disponer que se repongan esos 2.500 millones de dólares pero es un problema entre el gobierno que debe honrar una deuda y el Seguro Social que la debe cobrar. En su momento también ahora que usted menciona ese gobierno también se cuestionó ya tiempo después el hecho de que se haya dado paso a servicios que claro, beneficiaban a la ciudadanía al momento de acoger a los hijos de los afiliados que tenían menos de 18 años pero se decía que no se había establecido el financiamiento de esa atención y lo que eso iba a implicar y que eso también vino a sumar a este problema que ya venía arrastrando el IES. Sí, efectivamente, pero ese no fue un problema de gobierno, fue un problema del Consejo Directivo el Consejo Directivo tomó una resolución que en principio no era mala es atender a los hijos mayores de 18 menores de 18 años de los afiliados pero, y se tomó la decisión de que era gratuito durante el primer año posteriormente iba a determinarse una prima para aquellos afiliados para que aporten para sus hijos la verdad es que siempre se pensó que se debía hacer pero nunca se hizo hasta ahora el Consejo Directivo tendrá que tomar una decisión de cómo se establece una prima pero, evidentemente, el afiliado va a decir bueno, ok, nosotros estamos dispuestos a pagar por nuestros hijos pero el gobierno que también pague la millonaria deuda que tiene por el fondo de salud con el IES. Ahora, durante esta entrevista ya he mencionado algunos temas pendientes que tiene el Consejo Directivo que están esperando quizás para sentarse y tomar ya esas resoluciones o esas decisiones porque ese no es un problema que surge en este momento en esta semana sino son temas que, como digo ya vienen con un arrastre. Bueno, efectivamente, yo tengo un año y desde el principio hemos puesto sobre la mesa la necesidad de tomar esas decisiones la decisión de mejorar el tema de las pensiones, por ejemplo de mejorar el cálculo de las pensiones se lo ha conversado se han hecho los estudios actoriales los estudios actoriales desde el 2020 ya están elaborados ahora estamos esperando que el Consejo Directivo lo conozca los estudios actoriales una vez conocidos esto es un proceso tiene que ir a ser valorado por un actuario externo y una vez que tengamos valorados los estudios por un actuario externo podemos sentarnos a tomar decisiones o sea, pero esto es un proceso que hay que tomarlo hay que asumirlo y esperemos que el Presidente del Consejo Directivo pronto pueda convocar para estos temas. Ahora, son decisiones que traerán soluciones quizás al mediano o largo plazo no de manera inmediata y ante eso pues hacían un llamado al gobierno de que al menos cancele un rubro una parte de esa deuda que les pueda dar un oxígeno o un alivio ¿cuáles son los escenarios en caso de no encontrar esa solución como digo, al corto plazo? ¿hacia dónde se proyecta la situación, ingeniero? No veo escenarios muy buenos para el afiliado y para el IES porque vamos a tener que principalmente ya le digo incumplir con los prestadores externos y vamos a tener que acumular mayor deuda con proveedores y con otras personas que nos dan crédito al IES Hay cerca de 400 millones de dólares que están en un fondo invertido ¿es posible revertir ese dinero sacarlo antes de tiempo quizás usarlo como último caso caso extremo? Bueno, la cifra que yo le he dado de 300 millones de dólares hasta fin de año es una cifra considerando que el fondo de salud quede en cero es decir que se desinvierta todo se saque todo y se quede en cero esa es la cifra que tenemos estimada 300 millones de dólares en déficit hasta fin de año Pero si pudiera darse entonces ese camino de revertir esas inversiones Sí, en eso tiene que trabajar el IES que es nuestro banco de inversiones ellos tienen que ya están trabajando en buscar la forma de desinvertir esas inversiones para darnos mayor liquidez hasta fin de año Hablamos de que quedan cinco meses para que acabe este año usted acaba de decir que no pinta bien el panorama en caso de que no se tomen soluciones en el corto plazo cuando hablamos de corto plazo ¿cuánto tiempo pueden esperar? Yo creo que estamos ya en el problema tenemos llamadas a diario de nuestros proveedores principalmente de las clínicas y hospitales que tienen deudas acumuladas que nos piden que por favor paguemos ellos también tienen dificultades económicas si nosotros no pagamos son importantes colaboradores de la seguridad social y creo que hay que buscar honrar esta deuda además también es importante que digamos que el seguro social necesita obligatoriamente de este aporte para poder terminar el año con tranquilidad y cumplir apropiadamente con los proveedores tanto de medicinas insumos como de salud como son las clínicas privadas quiero agradecerle ingeniero Rodríguez que haya estado esta mañana con nosotros haciendo este análisis de la compleja situación que afronta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hacia donde se proyecta en caso de que no se tomen decisiones inmediatamente en el corto plazo gracias por haber estado con nosotros gracias a usted muy amable que tenga un buen día vamos al corte al volver de esta pausa estará con nosotros gracias